Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy voy a enseñaros como hacer de una forma sencilla, casera, pues el molde para hacer vuestras figuritas. Aquí os muestro algunas de las mías. Ya veréis, es una forma muy sencilla. Y recuerda, suscríbete. Bien, vamos a utilizar una figura, en este caso es una calabaza seca, la silicona líquida, un catalizador, vendas que no aparecen en la imagen, plastilina, una báscula, una base, en este caso es de plástico y un recipiente donde mezclar la silicona con el catalizador. Bien, vamos a empezar por ir separando lo que vamos a utilizar. Primero vamos a ponerle la plastilina a la figura, en la parte de abajo, para sujetarle a nuestra bandeja, donde le echaremos la silicona. Ya veis, se ha anoseado un poquito la plastilina y a continuación se la coloco a la calabaza. Ya veis, simplemente la estoy poniendo en la parte de abajo de la figura, de la calabaza. Para que no se nos cuele por aquí la silicona y quede bien unida a la base que vamos a poner, que es esta bandeja plástica. Apretamos un poquito para que se nos unan. Bien, ahora vamos a pasar a mezclar la silicona líquida, podéis encontrarla en multitud de ferreterías y centros especializados. También, vamos a coger muy poquita cantidad. Porque vamos a hacer un molde, pero por capas. En vez de echar todas las siliconas juntas. Vamos a echar la cantidad de 100 gramos, que nos es más que suficiente. Incluso, podíais echar para una primera capa menos, menos cantidad de silicona. Es para que nos cubra bien la superficie de la figura. Y ahora vamos a echar la proporción que necesita de catalizador. Normalmente, en las instrucciones de la silicona, ya os viene que cantidad de catalizador necesita. Bien, ahora vamos a mezclar bien, tanto la silicona con el catalizador. Y, simplemente, pues empezamos a verterla por la parte superior de nuestra figura. Intentando que, repartir bien por toda la superficie de la figura, que no se nos quede ningún trocito sin echarle la mezcla de silicona y catalizador. Ya veis que me paro un poquito más en esto. Bueno y recuerda, suscríbete. Seguimos echando toda la silicona que hemos preparado sobre nuestra figura. Ya veis que es bastante líquida, pero no importa, va a hacernos una pequeña capa, como si fuera un guante. Aprovechamos bien la silicona. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos a preparar otra capa. No importa. La primera capa ha secado bastante rápida. Vemos a preparar otra capa. En 3 horas, echamos por toda la superficie otra vez la silicona, recordar que he vuelto a hacer 100 gramos, el catalizador correspondiente, bien mezclado y volcar sobre nuestra figura. Bien, preparamos otra capita más, ya os recuerdo, podíais utilizar menos cantidad si quisierais. Al catalizador y a mezclar, ya veis que poco a poco se nos va haciendo más gruesa la capita de silicona. Ahora vertemos el resto de la silicona que habíamos preparado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a dejarla cuajar bien así. La he secado, ya veis que la toco sin problemas y vamos a echarle, yo recomendaría volver a echarle otra capa de silicona, yo voy a apresurarme y voy a ponerle ya la venda para que se nos haga un poquito más fuerte nuestro molde. Veréis que después de echarle la silicona después de la venda, va a cambiar su aspecto. Recuerda, suscríbete. Bien, cogemos un primer trozo grande que nos cubra toda la superficie de nuestro molde y lo ajustamos en la base. Otro trozo más de venda, recordar, ponerlo por encima de la figura, la venda. Que tape toda la figura, yo he utilizado los dos primeros trozos más grandes. Ahora voy a ir cubriendo las otras partes. Vamos a ir cubriendo las otras partes. Y así ya está cubierta nuestra figura con vendas. Volvemos a preparar silicona, otros 100 gramos y el correspondiente catalizador. Mezclamos bien y ya veréis la diferencia ahora de echarle la silicona. cubrimos bien todos nuestros huecos. Y la dejamos secar. Yo emplearía otra capita más de silicona, pero os lo quiero hacer más rápido. Ahora vamos a hacer lo que es la madre forma con escaljola. Lo que es un recipiente, digamos, para tener el molde de silicona y no se nos deforme al echar la cera. Bueno, si no sabéis, primero vamos a recortar la silicona sobrante. Vamos a dejar entre la figura y el extremo de donde cortemos como un centímetro y medio o dos, no más. Cortamos todo alrededor. Y despegamos. Ya veis que se quita muy fácilmente la silicona. Ahora haremos la escayola. Imagino que sabréis hacerla, pero bueno, recuerdo. Echamos poquita cantidad de agua porque no vamos a necesitar mucha escayola. Y ahora vamos a ir echando la escayola sobre el agua. Poco a poco. Bueno, para la escayola, nos lo dije antes. Vamos a utilizar agua, un recipiente donde mezclar, escayola, una escofina para quitar los excesos y una trencha. Echamos, vertemos poquito a poco la escayola hasta cubrir nuestra superficie de agua. Y vamos a utilizarla en un principio bastante líquida. Para que así nos cubra bien todos los rincones del molde de silicona. Y recordad suscribiros. No me da tiempo en este vídeo hacer todo el proceso de hacer el molde de silicona con su madre forma. Y mostrar el resultado final de la vela de calabaza. Y por lo cual, tengo un segundo vídeo preparado. Bien, cogemos la escayola y vertemos solo sobre una mitad de nuestro molde de silicona. Bueno, os espero en el siguiente vídeo para que veáis el resultado. Recordad suscribiros. ¡C 함. Bueno, a ver si yo les —, demander a ti hacer unaибolica, ¿qué hacer un soloverage o Gracias por suscribiros. ñas y evitar el virus. �. de placedores de sar唐POSAS en un coronavirus. este el virus. ¡Gracias!